Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenido a EN Meridio. Me complace mucho compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 21, 21 de marzo, año 2023. Segundo día de la primavera, bonito día soleado. Don Mundo, ¿le des maiguerra? ¿Todo bien? Muy bien. Oye, esto sigue caliente. Mire, caliente. Esto no está fácil. Y dice, mire, y a partir de mañana se va a poner más difícil. Bueno. ¿Sabes por qué? Dígame. Vi las rutas que está trazando Intran, prácticamente acordonando la ciudad, en ocasión del inicio de la cumbre, que viene mucha visita extranjera oficial. El viernes, me parece. No, eso comienza mañana. Ah, comienza mañana. Entonces, mira, acordonar la zona colonial, la zona del embajador, la zona de la 27 de febrero, la avenida Bolívar, la zona de San Susi, ya usted sabe. Entonces, todo está dispuesto para darle protección a los mandatarios, jefe de Estado, y las delegaciones oficiales y empresariales que vienen al evento. Entonces, es gente que necesita de seguridad máxima y para ello se han bloqueado una serie de calles, avenidas e instituciones que van a encordiar el tránsito. Uno que tiene problemas con el tránsito citadino cada día. Imagínense ustedes, cuando toda esa avenida grande esté bloqueada, lo que va a pasar. De toda manera, mañana se inician los primeros trabajos de las comisiones técnicas. Son mañana miércoles 22 y el jueves 23. El sábado está la reunión de los cancilleres, que preparan los documentos para la plenaria, que es el sábado. Entonces, todo eso de a partir de mañana, ya usted sabe, busque esas rutas que está trazando el INTRAN, la Policía Nacional, para que no se moleste tanto con los tapones. Así usted se debía y previene esos malos ratos que uno pasa en un tapón improvisado. Bueno, don Freddy, yo creo que no hay forma de que todos estos días sean un verdadero pandemonio. Porque estamos hablando de acordonar avenidas sumamente importantes, que son de... De decir, flujo constante. De flujo constante. Entonces, bueno, la verdad es que yo no quisiera ni salir en estos días. Bueno, me estaba diciendo un compañero de trabajo que tiene un pariente que trabaja en el INTRAN. Y le dijo, si puede irte de la ciudad este. Bueno, pero no cabe la menor duda de que es un evento sumamente importante. Sí. El que se va a celebrar en la República Dominicana y mucho más en momentos tan difíciles que está pasando la humanidad, la región. Y la verdad es que auspiciar encuentros y además ser sede de un encuentro tan importante, donde se supone que se van a discutir temas de interés de la región, de interés mundial. Bueno, el tema es básicamente ver cómo se logra el crecimiento, el desarrollo y la inclusión sostenida. Todos más o menos versan sobre ese tema de ver cómo la democracia se fortalece, de ver cómo las economías se fortalecen, cómo hay un mayor nivel de integración, de intercambio comercial, político, cultural en la región en un ámbito sostenible, de cuidado y protección al medio ambiente, que todo el mundo sabe que está en peligro por el constante malterrato, la constante agresión de la humanidad al ecosistema mundial y está creando sus efectos. Pero además de ver cómo se integra la tecnología a los procesos productivos, a los procesos de enseñanza de la región. Yo creo que es un encuentro en el que se van a tratar temas que son sumamente importantes, que la región debe de estar a la vanguardia sobre esos temas, un mundo que de acuerdo, les mencioné unos libritos, don Freddy, que he leído, de la cuarta revolución industrial, de la quinta revolución industrial, de crear o morir, que son temas que hablan de cómo la tecnología, la robótica, lo digital, está impactando de manera integral a la humanidad y el mundo que se quede al azar en torno a estos temas, pues va a tener problemas. Entonces nosotros pensamos que ciertamente es un encuentro importante que la República Dominicana no debe despreciar y que debe de estar atento a todo lo que se va a hablar y se va a concertar en esta cumbre. Pero yo espero, aunque yo lo adelantaron, que el presidente no pierda tiempo hablando del tema este año. No, es casi imposible evadirlo. Sin embargo, usted tiene razón. La agenda de la cumbre en sí tiene tres elementos importantes a tratar. Primero, la digitalización documental, la seguridad alimentaria y la protección al medio ambiente. Esos son los tres temas fundamentales. Sin embargo, hay temas colaterales que van a ser obligados. Por ejemplo, la cooperación entre los países iberoamericanos de este lado del mundo y con España y Portugal, que son los que están en Europa. Exactamente. Y también el asunto del incremento comercial. O sea, esos son temas que no están en la agenda, pero son obligatorios. Entonces, imagínese usted, Luis, para Luis, para nuestro presidente, para el canciller, la ayuda internacional para Haití es casi un clamor. Ese es un discurso que ellos tienen para todos los eventos internacionales donde participan. Entonces, si lo tienen aquí y están con un grupo de presidentes amigos, tienen que plantearlo. Don Freddy, yo les voy a decir una cosa. Balaguer habló del tema haitiano, ¿sí o no? Trujillo, sabemos que hay hasta un libro, por el mazal que se pasa a pie, de lo que hizo Trujillo. Leonel habló de eso, todos los cancilleres hablaron de eso, Daniel habló de eso, todos han hablado de eso. Sí. Y Pólito habló de eso. Y el resultado, ¿cuál ha sido? El mismo. En 60 años la comunidad internacional ha hecho caso omiso. Incluso las veces que ha intervenido no ha sido para ayudar a Haití, ha sido para hundirlo más. Pero no prepara ese mundo. Ahí discrepo de usted, en el sentido de que Naciones Unidas hizo un esfuerzo y creó la MINUTAR. Y la MINUTAR, que era un cuerpo de ayuda y de paz, duró 15 años en Haití. Pero el problema de Haití es que ellos no se entienden entre ellos, pero tampoco se dejan ayudar. Ahí tiene usted, por ejemplo, le voy a poner un solo caso. Si quiere le pongo dos. Mire, a raíz del terremoto del 2010, el edificio del Palacio de Gobierno en Puerto Príncipe. Corazón. Sí, yo fui. Bueno. El gobierno francés, ¿qué hizo? Mi cooperación va a ser rehabilitarle el palacio y el entorno. ¿Y qué dijeron ellos? No, nosotros lo reparamos, denle el dinero. Y usted sabe que dinero que se le ha dado a los haitianos, dinero que cae en el mar. Entonces, ahí está el palacio y no se ha reparado. Pero le voy a poner el caso que me contó un ministro del Medio Ambiente dominicano. Le hace un plan la OEA de ayuda para reforestar Haití, sobre todo la parte alta de la montaña y el nacimiento de los ríos. Y entonces, dicen los haitianos, ah, muy bien, qué bueno que nos va a ayudar. Eso sí, eso tiene que ir asistido, acompañado de un programa de educación a la población para que no corten los árboles. Viene la OEA aquí, hace una reunión con el presidente, que en ese entonces era el presidente Leónel Fernández, y le plantea ese programa de reforestación para Haití. Y dice el gobierno dominicano, ah, pero nosotros, feliz, podemos ayudar. Así venimos, es para que nos ayuden a hacerlo. Entonces, dice, bueno, nosotros tenemos viveros aquí. Podemos producirle entre 20, 25 millones de arbolitos en los viveros aquí para que ellos organizen y los siembren ellos. Ah, está bien, nosotros llevamos las cosas. Les podemos poner técnicos para que orienten a los haitianos a cuidar el bosque, a sembrarlo y a cuidarlo, protegerlo hasta que se desarrolle. Cuando fueron allá, los haitianos dijeron, bueno, el vivero tiene que hacérnoslo aquí. Y nosotros no necesitamos técnicos. Ustedes nos dan el dinero y nosotros lo buscamos aquí. Oye, oye, como es el asunto, lo de ellos es todo dinero. No se dejan ayudar. No, pero, don Freddy, ellos son prácticamente salvajes. O sea, se sabe... Esa es la palabra. Se sabe que Haití y unos países, especialmente africanos, que son algunos incluso hasta más pobres que Haití, son prácticamente semisalvajes, si no es que son salvajes. En consecuencia, cuando uno habla de ayuda de Haití, es que tiene que ser una ayuda mucho más profunda e impuesta. Sí, sí, sí. En eso estamos de acuerdo. Es que no es verdad que ellos por sí solo lo van a resolver. Porque ya se sabe. O sea, así como yo le dije que todos los presidentes, desde Trujillo a la fecha, han hablado en conclaves internacionales y han pedido y han tratado de establecer algún tipo de acuerdo comercial, diplomático con Haití y han fracasado. De igual manera, pensar que a los haitianos se les va a dar un dinero y ellos van a ejecutarlo adecuadamente, no va a pasar. No va a pasar. Como también hay países de África que se sabe, el Congo y otros más, que si usted le da el dinero, no va a pasar. No van a hacer ejecutar las cosas. Y hay otros que necesitan menos para hacerlo florecer. O sea, bueno, por eso, precisamente por las capacidades, por las condiciones, por la visión de diferentes países líderes, es que hay países que son ricos, altamente tecnológicos y hay otros que viven en la edad de piedra todavía. Sí, sí, sí. En la edad de piedra porque ahí los que toman las decisiones, unos son depredadores y otros son creadores. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que Haití, cuando yo hablo de ayuda, no es decir que vamos, le vamos del dinero. No, no, es imponérsele. Haití hay que imponérsele. Entonces, tenía que ser organizar un gobierno de fuerza y ponerle un fideicomiso. Don Freddy, yo creo que aquí he dicho en varias ocasiones, primer detalle, Haití no está en condiciones de tener un régimen democrático, eso es mentira. ¿Qué democracia tiene democracia? Porque la democracia no es una patilla que tú te conviertes en democracia. Exactamente, la democracia es fruto de la evolución de un país que llega a un momento de madurez en que se permite ser democrático. Sí, sí. Bien, entonces, lamentablemente, Haití no ha madurado, no ha evolucionado para ser un partido democrático, son unos salvajes de todo. ¿Y quién ha dicho que los salvajes son democráticos? Eso no es cierto. Así es. Mire, Mundo, con el permiso suyo de nuestro televidente vamos a hacer una breve pausa y ya de regreso venimos con el tema del momento, el tema de la operación Calamar, los presos del Partido de la Liberación Dominicana y de otros litorales y cómo va evolucionando el caso en la justicia. Regresamos.